Hoy hablamos de la triple ventaja de MPI y aquí tienen el pantallazo para que puedan detenerlo si quieren. La primera ventaja es la seguridad. Su inversión, sus aportaciones y las ganancias que esas aportaciones van acumulando a lo largo de los años están protegidas por la garantía contractual con la compañía de seguros que establece el suelo del 0%. Lo peor que le puede pasar, aunque baje mucho la bolsa de valores, es que usted ese año gane cero, tenga un crédito del 0%. La segunda ventaja es crecimiento. Significa que usted obtiene un crecimiento históricamente similar al del SP500. Y finalmente la aceleración, que es el factor, la característica determinante y distintiva de MPI con respecto a otros planes similares. El aceleramiento se produce a través de la LCCJ, Línea de Crédito del Capital de Jubilación, que no es otra cosa que el crédito que le concede automáticamente la compañía de seguros y que, aunque no es su dinero, está trabajando para usted y le está produciendo unos ingretos netos basados en datos de los últimos 25 años de aproximadamente un 3% anual. Todo ello, esa triple ventaja, produce unos ingresos de jubilación que pueden llegar a ser cuatro veces superiores a cualquier otra cuenta de jubilación tradicional tipo 401k, IRA o ROD IRA. Soy José de Vega, interés compuesto para todos.